Amén, muy bien Gracias a Dios Que maravilloso es el Señor Amén, amén Gracias Jesús Segunda de Corintios capítulo 4 Segunda de Corintios capítulo 4 Verso 1 Estamos buscando entender con mucho mayor claridad El hombre nuevo que está dentro Y el hombre viejo que está afuera El hombre interior Que está en el interior Y el hombre exterior que está en el exterior Cristo en nosotros Y si entendemos a Cristo en nosotros Vamos a entender quienes somos nosotros Y cuando terminemos Nuestra disertación de quien es Cristo Y nuestra disertación de quienes somos nosotros Vamos a arribar a felices conclusiones Amén Él es todo Y a Él le debemos todo Y nosotros solamente somos una vasija de barro Que contiene un gran tesoro Amén Gracias a Dios Segunda de Corintios capítulo 4 Verso 1 Por lo cual Teniendo nosotros Este ministerio Según la misericordia que hemos recibido No desmayamos Pero si nuestro Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso No andando con astucia Ni adulterando la palabra de Dios Sino por la manifestación de la verdad Recomendándonos a toda conciencia humana Delante de Dios Pero si nuestro evangelio está aún encubierto Entre los que se pierden está encubierto En los cuales el Dios de este siglo Segó el entendimiento de los incrédulos Para que no les resplandezca la luz del evangelio De la gloria de Cristo El cual es la imagen de Dios Porque no nos predicamos a nosotros mismos Sino a Jesucristo como Señor Y a nosotros como vuestros siervos Por amor de Jesús Porque Dios Que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz Es el que resplandeció en nuestros corazones Para iluminación del conocimiento De la gloria de Dios En la faz de Jesucristo Amén Entendemos que Llegando el Hijo de Dios a nuestro corazón E inmediatamente fuimos absorbidos por el Padre Entendemos que cuando el Hijo de Dios Está aquí adentro El Padre está en el Hijo Y el Hijo está en el Padre Amén El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Llegan a ser morada Aquí adentro Amén Entendemos que eso nos reconcilia con el Padre Nos pone en buenos términos Con la causa El origen El creador de todas las cosas Y el que sustenta todas las cosas Conforme a una voluntad Y a un plan maestro Perfectos, divinos, eternos Amén Eso tenemos dentro Dice verso 7 Pero tenemos este tesoro Es un tesoro Es un tesoro Y en los días que vienen Voy a explicarles Que clase de precio Tenemos que pagar por ese tesoro Alguien dirá Yo creí que era un don gratuito La salvación es un don gratuito El resto de la estatura de Cristo Pues algunas cosas Siguen siendo un don gratuito Pero hay otras que no Amén Amén ¿Por qué dice por ahí en el libro de Proverbios Compra la verdad y no la vendas? ¿Y por qué dice en el libro de Apocalipsis A la iglesia de la Odisea? Dice te aconsejo que de mí compres Oro refinado en fuego Y vestiduras blancas para vestirte Para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez Y unge tus ojos con colirio para que veas Amén Hay un precio Hay un costo Vamos a estar hablando de eso Pero primero tenemos que seguir Estableciendo bases para entender Que clase de tesoro tenemos dentro Y que clase de vasija De barro es la que contiene el tesoro Así es que tenemos este tesoro En vasos de barro Para que la excelencia del poder Sea de Dios Y no de nosotros Y no de nosotros Hay hermanos que yo me siento débil Que bueno Eso le va a dar al Señor Jesucristo El espacio necesario Para poder Él venir con su poder Con su fortaleza Amén A fortalecerlo a usted Dice Tenemos este tesoro en vasos de barro Para que la excelencia del poder Sea de Dios Y no de nosotros Que estamos atribulados en todo Pero adivinen que Quien es el que se atribula El hombre interior El hombre nuevo O el hombre viejo El hombre viejo Entonces dice No importa cuanto se atribule Nuestro hombre viejo No estamos angustiados Porque tenemos un hombre nuevo Adentro que nos fortalece Nos consuela Nos levanta Nos ministra Dice Estamos en apuros Quien se apura El hombre nuevo O el hombre viejo El hombre viejo Pero dice Pero no estamos desesperados ¿Saben por qué? Porque no dependemos De las circunstancias Que nos rodean Y de lo que sienta El hombre viejo Desde el día De nuestra salvación Tenemos una cosa Que se llama Poder de resurrección Aquí adentro Y la Biblia dice Con total claridad Que el mismo poder Que levantó a Jesucristo De la muerte Es el poder Que opera Ya En el creyente Levantándonos De cualquiera Que sea la condición Amén Dice En apuros Más no desesperados Perseguidos Más no desamparados Derribados Pero no destruidos Mientras tengamos Un hombre nuevo Adentro Que importa Lo que le hagan Al hombre viejo Por fuera Es más Solo le están Haciendo un favor El favor De quebrantarlo El favor De hacerlo A un lado Para que Cristo Se manifieste Y miren lo que dice Dice Llevando en el cuerpo Siempre por todas partes La muerte de Jesús ¿Para qué? Para que la vida Para que también La vida de Jesús Se manifieste En nuestros cuerpos Háganle todo lo que quieran A esta vasija De barro Solo están haciéndole El favor De quebrarla Para que la luz Que hay adentro Irradie hacia afuera Para que la vida Para que la vida Que hay adentro Permee Cada célula Cada fibra De nuestro débil ser Amén Y dice Porque nosotros Que vivimos Siempre estamos Entregados a muerte Por causa de Jesús Ahora En eso nos vamos A detener En los días venideros ¿Usted vive Por Cristo? Acostúmbrese a morir Acostúmbrese a que lo maten De vez en cuando O sea ¿Cuál es el problema? ¿Ese es el camino o no? O sea Se supone Que es necesario Que él crezca Y que yo mengüe Si yo no mengüe Él no crezca Así es que Gracias a Dios Por todas las personas Que me menguan Y por todas las situaciones Que nos menguan Ese no es castellano Correcto No Pero es muy explícito ¿Verdad? Porque nosotros Que vivimos Siempre estamos Entregados a muerte Por causa de Jesús Para que también La vida de Jesús Se manifieste En nuestra carne Mortal Tal Ay es que Fulano de tal Me golpeó Que bueno Si usted no le rompe La cáscara A ese huevo Nunca va a tener Alimento Si usted no le abre La cáscara Al coco Nunca va a tener Agua de coco Nuestro viejo hombre No es quebrantado En que momento Vamos a proveerle De espacio Al nuevo hombre Para manifestarse Amén De manera que La muerte actúa En nosotros Ahora mire Y en vosotros La vida Así que no solamente Nosotros somos Los beneficiados Cuando nos quebrantan Por fuera Cuando nos quebrantan Por fuera Solo estamos Eso solo está Provocando Que Cristo En nosotros Tenga más espacio Para desenvolverse Para crecer Para manifestarse Pero cuando nos quebrantan A nosotros Por fuera Lo único que nos pueden Quebrantar Es lo de afuera Cuando nos quebrantan Por fuera También otras personas Se benefician Amén La muerte que opera En nosotros Resulta en vida Para el resto De la gente Porque ellos pescan Rayos de luz También Que salen De la humildad Que se forma en nosotros Cuando quebrantan Nuestro viejo hombre Que salen De la gratitud Humilde Que sale de nosotros Cuando finalmente Entendemos que Dios Estuvo detrás Y que era necesario Amén Del gozo Y de la alabanza Que sale de nosotros Cuando podemos ver Lo que eso provocó En nuestro hombre espiritual En nuestra espiritualidad Amén Otros son beneficiados También Amén Y mientras más Nos quebrantamos Nosotros Más puede salir Cristo de nosotros Y tocar a otras personas Amén Dice De manera que la muerte Actúa en nosotros Y en vosotros La vida Pero teniendo El mismo espíritu De fe Conforme a lo que Está escrito Creí Por lo cual Hablé Nosotros también Creemos Por lo cual También hablamos Sabiendo que El que resucitó Al Señor Jesús A nosotros También nos Resucitará Con Jesús Y nos presentará Juntamente Con vosotros Porque todas Estas cosas Padecemos Por amor A vosotros Pablo ya estaba En el ámbito Del padre En el ámbito Del hijo Uno padece Por amor Al hijo De Dios No mucho Por amor Al resto Pero por lo menos Por amor Al Señor Pero cuando Crecemos Un poquito Más Y él nos Lleva Al ámbito Del padre Ya no solo Padecemos Por causa O por amor Al Señor Jesucristo Padecemos Por amor A la gente Porque madura En nosotros El amor Al prójimo Amén Porque todas Estas cosas Padecemos Por amor A vosotros Para que Abundando La gracia Por medio De muchos La acción De gracia Sobreabunde Para gloria De Dios Por tanto No desmayamos Antes Aunque este Nuestro hombre Exterior Se va Desgastando El interior No obstante Se renueva De día En día Porque esta Leve Tribulación Momentánea Produce En nosotros Un cada vez Más excelente Y eterno Peso De gloria Cabot ¿Por qué? Porque Cristo En este proceso Del desgaste Del hombre exterior Cristo El hombre interior Se va renovando De día En día Y va Permiándonos Más y más Con su gloria Cabot Amén Este ¿Qué es la gloria Cabot? Pues mire Es la que llenó El templo De Salomón Cuando Inauguraron El templo En tiempos De Salomón Y empezaron Las ofrendas Y los sacerdotes Estaban adentro Del santuario Con sus bocinas ¿Se acuerda? Empezó El sacrificio Empezaron Las bocinas A sonar Y dice La gloria De Dios Llenó De tal manera El santuario Que los sacerdotes Tuvieron que salirse De allí Amén Yo quiero eso En mi santuario Hay muchas criaturas Todavía Que no tienen Que estar allí Yo quiero que se salgan Así es que ¿Qué tengo que hacer? Pues Dios lo sabe Dejar que Dios siga quebrantando Él sabrá Como mi viejo hombre Mi viejo Mi viejo exterior Eso está bueno Para que se vaya Renovando más Y más Cristo En mí Y yo vaya llenándome Más y más Mi santuario personal Se vaya llenando Más y más Con su gloria Cabot Amén Dice No mirando nosotros Las cosas que se ven Sino las que no se ven Pues las cosas Las que se ven Son temporales Pero las que no se ven Son eternas Y mis ojos físicos Pueden ver a la personita Que Dios está usando Para quebrantarme O la situación Que Dios está usando Para quebrantarme Pero mis ojos físicos No pueden ver A Cristo Mi hombre interior Creciendo Y madurando Y estableciéndose Y fortaleciéndose Y mi santuario interior Siendo lleno Con su gloria Cabot Eso no lo puedo ver Que bueno Eso significa Que eso es eterno Todo lo demás Si lo puedo ver Es temporal Amén Así es que aguantémonos Un poquito Cuando estemos Del otro lado Ahí ya no va a haber Gente atribulándonos Ni quebrantándonos ¿Saben por qué? ¿Para qué? Ya no tendría Ningún beneficio El que eso pasara Amén Ese tipo de experiencias Dios las diseñó Para que las vivamos Aquí y ahora Porque son El camino A crecer Y a madurar En Cristo Sumado a muchas Otras cosas ¿Verdad? De acuerdo Entonces Estamos Creo yo Claros Que Tenemos Esta es la vasija De barro Nuestro Corazón ¿Verdad? Y aquí está el tesoro El tesoro En la vasija De barro El tesoro Se llama El Señor Jesucristo Amén Bueno ya vi Que no los convenció La vasija De barro Entonces hagamos Una Y aquí está El Señor Jesucristo Pongámoslo En forma De estatura Aquí digamos Ahí está Ahí está El Señor Jesucristo Adentro De nuestra vasija De barro ¿Sí? Amén Bueno Déjenme darles Una cita Que es espectacular Esta la leemos Yo la traigo A colación Cada vez Que viene Al caso Porque Es uno De mis capítulos Favoritos En la palabra De Dios Efesios Capítulo 1 Efesios Capítulo 1 Quisiera leer Desde el verso 1 Pero no quiero Quedarme a medias Con lo que viene Así es que Leamos desde el verso 15 Leamos desde el verso 15 Amén Gracias Jesús Entonces Ven por qué dice Por ejemplo Dice cosas Ahí en Corintios Dice Pablo Miren Si alguien Si alguien Los ofende Si alguien Les hace algo Dice Número uno Ya debieran Tener la madurez Y la sabiduría Suficiente Para poder Ustedes Juzgar sus propios Asuntos Y resolver Sus propios Asuntos ¿Sí? Era el caso De gente Ahí en la iglesia De Corintio Que llevaba sus Asuntos Delante de los jueces Que no eran Temerosos De Dios Entonces Dice Pablo No puedo creer Que no puedan Resolver Esas cosas Entre usted Por la segunda Cosa que añade Dice Además Dice A estas alturas De la vida Ya debieran Ser capaces De sufrir De lo propio O sea Porque no cierran La boca Van al Señor Y ahí lo dejan Y le dan Gracias Porque eso Desgastó Su vasija Eso Quebrantó Su vasija Para que Cristo Creciera Un poquito Más Si me Escucharon ¿Verdad? Ajá Pero una Cosita ¡Ay! Me ofendió ¡Ay! Bueno Todo lo que Dios está tratando De hacer Es de romperlo Un poquito Déjese romper Alguien más Tiene que hacerlo Porque uno De plano No se va a romper A uno mismo Uno no sabría Ni cómo empezar Amén Cuando uno crece Y uno madura Uno deja de ver Pues por lo menos De fijarse tanto En la mano Que lo toca a uno Y uno empieza A poner más su mente Y su corazón En Cristo Y en la verdad De que Cuando nuestro viejo Hombre se va desgastando Nuestro hombre Se renueva De día en día Entonces uno dice Señor Que bueno Porque finalmente Puedo aprender A dar gracias En todo Incluso Por la mano Que me Golpea De vez en cuando ¿Verdad? Si Bueno Efesios 1 15 Hablemos un poquito Del tesoro Que tenemos Adentro Dice Dice Este Este Es cuestión Y crece Y crece Pues la naturaleza Va a ser Va a ser Va a ser la misma Pero el efecto Que el hombre Interior Tenga en nosotros Va a ser Cada vez Mayor A medida Que dejamos Que Cristo Vaya creciendo Aquí adentro Amén Y ya no nos va a manejar Tanto nuestro hombre Exterior Nos va a empezar A manejar Cristo Con su soberanía Ok Pero dice Verso 16 No ceso De dar gracias Por vosotros Haciendo memoria De vosotros En mis oraciones Para que el Dios De nuestro Señor Jesucristo El Padre de Gloria Os da espíritu De sabiduría Y de revelación En el conocimiento De el Alumbrando los ojos De vuestro entendimiento Esta palabra Es Lebab Se refiere al corazón Los ojos del corazón Los ojos del entendimiento Para que sepáis Cuál es la esperanza A que el Os ha llamado Y cuáles Las riquezas De la gloria De su herencia En los santos Es una herencia Que por supuesto Estamos esperando Que se manifieste A ese nivel Y sin embargo La herencia Ya la recibimos Porque el que escribió El testamento Ya se murió Y ya resucitó El Señor Jesucristo Y es una herencia De la que podemos Estar echando mano Ahorita Amén ¿Cuáles Las riquezas De la gloria De su herencia En los santos Y cuál La super eminente Grandeza De su poder Para con nosotros Los que creemos Según la operación Del poder De su fuerza La cual operó En Cristo Resucitándole De los muertos Y sentándole A su diestra En los lugares celestiales Sobre todo Principado Y autoridad Y poder Y señorío Y sobre todo Nombre que se nombra No sólo en este siglo Sino también En el venidero Y sometió Todas las cosas Bajo sus pies Y lo dio por cabeza Sobre todas las cosas A la iglesia La cual es su cuerpo La plenitud De aquel Que todo lo llena En todo Ven El mismo poder Que levantó A Jesucristo De la muerte Es el mismo poder Que está operando Aquí adentro Y ya En nosotros Amén Así es que Si usted piensa No de esto Si no me voy a poder Levantar No pues usted No Pero tiene alguien Que ya fue levantado De la muerte Está ahí adentro Alguien que ya Fue levantado De la muerte Que cree que no lo puede Levantar a usted De cualquier condición De muerte Amén Gracias al Señor Bueno Podemos quedarnos ahí Y hablar del tesoro ¿Verdad? Pero si no les importa Voy a hablar de la vasija ¿De acuerdo? Muy bien Hablemos de la vasija De barro Y si Queda un poco de tiempo Al final Pues volvemos Un poco más Al tesoro ¿Verdad? Del tesoro Hablamos todo el tiempo Yo creo que debo hablar De la vasija Es que hablemos De la vasija Aquí está la vasija De barro ¿Verdad? Ahí está Ahí está la vasija Entonces Para poder explicar Un poquito mejor Cómo funciona Todo esto Se llama Cristo en nosotros La esperanza De gloria Cristo en nosotros Y estábamos cantando Este curito antiguo De Este Es tan antiguo Que ya se me olvidó Como dice No, no era Te amo rey Al principio Cantamos Este No, ese no es tan antiguo No, solo la Cantamos Ah, quiere ser salvo De toda maldad Ese fue Gracias Tan solo hay poder En mi Jesús Yo estaba cantando Y estaba pensando Ajá Nos enfocamos En Jesucristo A la diestra Del Padre Pero cántenlo Enfocándose En Jesús Quien ya mora Dentro de ustedes Amén Y no hay manera De deprimirse Y de pensar Que estamos En una situación En la que no hay salida Y de la que no podemos Nosotros salir Por ninguna puerta Amén Tenemos al victorioso Dentro de nosotros Tenemos al vencedor Dentro de nosotros Tenemos aquí adentro Alguien que venció La muerte Venció el pecado Fue levantado Por la gloria De resurrección Del Padre Amén Tenemos aquí adentro Alguien que no ha Conocido derrota Nunca conoció Derrota No hay nadie Más grande Más poderoso Más amoroso Más sabio Que aquel A quien tenemos Dentro Amén El Señor Jesucristo Y viniendo Jesucristo A nuestra vida E inmediatamente Jesucristo Nos pone En el Padre Amén Entendemos Que adentro Tenemos a alguien Pues está allí Por supuesto Pero Cristo Es omnipresente O sea está aquí Pero también está allá Donde nos ubica Eso a nosotros Estamos aquí Pero créanme También estamos allá Amén Jesucristo Ya nos sentó En los lugares celestiales A la diestra Del Padre Porque Él está sentado En los lugares celestiales A la diestra Del Padre Y Cristo Está en nosotros Y nosotros Estamos en Cristo De que nos sirve Saben eso Nos sirve para Acordarnos Que Dios Lo sabe Todo Acerca de nosotros Él no ha perdido El control De nada En nuestra vida Amén Gracias a Dios Gracias a Dios Muy bien Saben que Hagamos Segunda de Corintios 2.14 Solo hagamos Segunda de Corintios 2.14 Tengo que llegar A la vasija Pero hagamos Segunda de Corintios 2.14 Es más alegre Hablar del tesoro Que de la vasija Que lo contiene Pero espérenme Porque ahorita Voy a hablar De la vasija Y vamos a ver Que cosas contiene La vasija Segunda de Corintios Capítulo 2 Verso 14 Porque no lo leemos Todos en voz alta Amén Vamos a unir Nuestras voces Segunda de Corintios 2.14 La primera palabra Es más Vamos Más a Dios Gracias El cual nos lleva Siempre en triunfo En Cristo Jesús Y por medio de nosotros Manifiesta en todo lugar El olor de su conocimiento Amén Gracias a Dios Vamos siempre en triunfo Por otro lado dice Que vamos de gloria En gloria Amén Esa es la obra de Cristo Y Cristo creciendo Dentro de nosotros Amén Cada día Porque el hombre nuevo Pues la voluntad de Dios Es que se renueve Cada día Que se renueve Cada día Muy bien Entonces creo que Estamos listos Para hablar de la vasija Vamos a dibujar Otra vasija Aquí está la vasija La vasija Muy bien Vamos a Hacer tres historias De vasijas Y vamos a ver Qué pasó Con esas vasijas En esas historias La primera historia La vamos a Atrasar en Primera de Reyes Capítulo 17 Primera de Reyes Capítulo 17 Verso 1 Primera de Reyes 17 1 ¿Saben qué? Es que estamos Tan conscientes De la vasija Y de las Fuerzas externas Que quiebran La vasija Y muchas veces Perdemos de vista La gloria Que tenemos Dentro Y al hombre nuevo Y aquello que contiene La vasija Cristo en nosotros Primera de Reyes 17 Verso 1 Vamos a ver Nuestra primera Historia De vasijas Entonces Elías Tisbita Que era De los moradores De Galahad Dijo a Acap Vive Jehová Dios de Israel En cuya presencia Estoy Que no habrá Lluvia Ni rocío En estos años Sino Por Mi Palabra Y vino A la palabra De Jehová Diciendo Apártate De aquí Y vuélvete Al oriente Y escóndete En el arroyo De Kerit Que está Frente al Jordán De veras del arroyo Y yo he mandado A los cuervos Que te den allí De comer Y él fue E hizo Conforme a la palabra De Jehová Pues se fue Y vivió Junto al arroyo De Kerit Que está Frente al Jordán Y los cuervos Le traían Pan y carne Por la mañana Y pan y carne Por la tarde Y bebía del arroyo Pasados algunos días Se secó el arroyo Porque no había Llovido Sobre la tierra Vino luego A él Palabra de Jehová Diciendo Levántate Vete a Zarepta De Sidón Y mora allí Y aquí yo he dado Orden allí A una mujer viuda Que te sustente Entonces Él se levantó Y fue a Zarepta Y cuando llegó A la puerta De la ciudad Y aquí una mujer viuda Que estaba allí Recogiendo leña Y él la llamó Y le dijo Te ruego Que me traigas Un poco de agua En un vaso Para que beba Acuérdense Que hay una hambruna Tremenda Y una sequía Tremenda No llovió No llovió Por tres años Y medio Y si usted Está haciendo planes Para perder el rapto Y quedarse aquí Para la gran tribulación Eso es exactamente Lo que va a pasar En lo natural Y en lo espiritual Por tres años Y medio Sobre este planeta Y pronto Amén Ok Te ruego Que me traigas Un poco de agua En un vaso Para que beba Y yendo ella Para traérsela Él la volvió A llamar Y le dijo Te ruego Que me traigas También un bocado De pan En tu mano Y ella respondió Vive Jehová Tu Dios Que no tengo Pan cocido Solamente un puñado De harina Tengo En la tinaja Y un poco De aceite En una vasija Entonces A ver Esta señora Tenía dos Tenía una tinaja Y tenía una vasija Amén Por supuesto Los plásticos No existían En ese entonces Tienen que haber sido De barro Ni las resinas Sintéticas Ni todas las cosas Entonces Aquí tiene un poco De harina Y aquí tiene Un poquitillo De aceite Y ahora Recogía dos leños Para entrar Y prepararlo Para mí Y para mi hijo Para que lo comamos Y nos dejemos morir Elías le dijo No tengas temor Ve Haz como has dicho Pero hazme a mí Primero de ello Una pequeña torta Cocida Debajo de la ceniza Y tráemela En otras palabras Vacía por completo Tu tinaja Que tiene harina Y vacía por completo Tu vasija Que tiene aceite Vacíala Vacíala Y dame a mí El pan Dame a mí Del pan Dame a mí De la harina Y dame a mí Del aceite Lo poco que tienes Dámelo a mí Amén Y tráemelo Y después harás Para ti Y para tu hijo Porque Jehová Dios de Israel Ha dicho así La harina De la tinaja No escaseará Ni el aceite De la vasija Disminuirá Hasta el día Hasta el día En que Jehová Haga llover Sobre la faz De la tierra Entonces ella fue E hizo como le dijo Elías Y comió él Y ella Y su casa Por tres Años Y medio Y la harina De la tinaja No escaseó Ni el aceite De la vasija Menguó Conforme a la palabra Que Jehová Había dicho Por Elías ¿Qué deposita Dios En esta vasija De barro Que somos nosotros? Deposita La harina De su palabra Perdón La harina De su palabra Y el aceite De su espíritu De su espíritu Santo Ahora ¿Cuál es el principio Y que tuvo que hacer Esta mujer Viuda de Zarepta De Sidón Para tener Sobre Abundancia De harina Y de Aceite En un periodo De grande Tribulación Para la nación De Israel ¿Qué hizo? Llegó el profeta Y le dijo Dame a mi primero Amén ¿Saben cuál es El secreto Para que Se incremente La palabra De Dios En nosotros Que Dios Deposita En nuestras Las hijas De barro Y se incremente El aceite Del Espíritu Santo En nosotros Que Dios Deposita En nuestras Vasijas De barro Funciona En dos Sentidos Número Uno Pues el profeta Es figura Del Señor Jesucristo Amén Y cuántas veces Hemos sentido Nosotros Ay pero Yo no sé Donde tengo La palabra De Dios Que ha aprendido Siento Siento que Apenas Quien sabe Donde Habrá Un puñadito En algún Rincón De mi corazón De mi mente Amén A veces Nos sentimos Así Lo primero Que tenemos Que hacer Es darle Al Señor Lo que tenemos En otras Palabras No importa Si sentimos Que es muy poquito Lo que tenemos Es más de lo que Nos imaginamos No importa Si sentimos Que es muy poquito Espíritu Lo que nos queda Ahorita Tenemos más De lo que pensamos Y una vez Llega el Espíritu Santo A nuestro corazón Él no se va A ningún lado Amén Llega para quedarse Pero lo primero Que tenemos Que hacer Es alimentar Al Señor Con lo que El Señor Ha depositado En nuestra vasija Amén Número uno Hablar la verdad En nuestros tiempos De oración En vez de quejarnos Hablar la verdad Que sabemos Y de esa manera Estamos dándole Al Señor La harina De nuestra vasija Y número dos Orar En la capacidad Que podamos No importa Cuán seco Este todo A nuestro alrededor El hambruna Que hay a nuestro alrededor La sequía La tribulación Que estemos Nosotros Atravesando Démosle al Señor Lo que tenemos Démosle del aceite De nuestro Espíritu Santo Cantémosle Adorémosle Amén Dejemos que el Espíritu Brote En nuestras oraciones En nuestra adoración Y saben Que va a pasar Eso Número uno Y número dos Vayan y compartan Lo que tienen Con otros Amén Hay épocas En donde nos sentimos Tan llenos Que vamos Y le hablamos A la gente Del Señor Jesucristo Oramos por ellos Los atendemos Los ayudamos Pero a veces Nos sentimos Tan secos Que alguien viene Y nos pide ayuda Y que encuentra Ay solo a ti Se te puede ocurrir Venir conmigo En este momento Ve con alguien más Ve con el pastor Por favor Amén No Sabe que tiene que hacer Sabe que está Esperando Dios Hacer para que Su hombre nuevo Se incremente Se renueve La palabra Y el Espíritu Santo Que están en usted Se renueven Se incrementen Amén Aumenten Rebalsen Saben que tenemos Que hacer Dar lo que tenemos Dar lo que tenemos Compartir lo que tenemos Dárselo al Señor Primero Y luego Compartirlo Con otros Amén Alguien dirá Pero yo tengo Muy poco Que compartir Bueno Eso poco Que usted Tiene que compartir Está ungido Con vida eterna Y con vida De resurrección Que cree que puede Hacer esa semillita En alguien más Amén El día que a usted Le presentaron A Cristo El mensaje Que a mí me dieron No fue ni siquiera Un gran mensaje Fue el testimonio De la persona Que estaba predicando Fue suficiente Para que Dios me despertara Y yo dijera Eso Que le pasó a él Yo quiero que me pase a mí Eso quiero No fue un mensaje Elaborado No fue un mensaje Sofisticado No fue un estudio Bíblico Solo contó su historia Usted vaya Y cuente la suya Y cuando más seco Se sienta Vaya y busque a alguien Y háblele De su experiencia Con Dios Y va a sentir Como se le aumenta El aceite En su vasija Y como se le aumenta La harina En su vasija Amén Amén Pasa A todo nivel Pasa Yo lo he experimentado Mucho Está uno como Ensimismado ¿Verdad? Hay tanta situación Y tanta cosa Y todo lo demás Y uno hace su trabajo Y todo Pero está uno como Ensimismado Y de repente En una conversación Casual Alguien hace una pregunta Sobre algo de la Biblia O alguien comenta Algo que Aconteció ¿Verdad? O cuenta algo De su testimonio Y uno se involucra En la conversación Y es una conversación Casual Y empieza Entonces Uno a sacar Lo que tiene A dar la palabra Que tiene Amén Y de repente Puf Todo cobró vida Otra vez Y de repente Nuestra vasija Está llena Otra vez Con la palabra De Dios Y con su Espíritu Amén Entonces Lo primero que vemos Acá hermanos Es que Ok Vemos la vasija Pero no menospreciemos El aceite Y la harina Que tiene adentro Nuestra vasija Ese aceite Ese aceite Y esa harina Vinieron De lo alto Vinieron De arriba Amén No tiene nada Que ver Con lo terrenal Con lo temporal Son cosas divinas Cosas espirituales Por lo tanto Poderosas Sobrenaturales Comparta lo que tiene De lo que tiene Dele al Señor De lo que tiene Amén Y va a ver Como el Señor Hace que No importa Cual sea la tribulación En la que usted Este metido No se ensimisme Siga hablando La palabra Siga contando Las bondades De Dios Con usted Siga aprendiendo Y siga enseñándole A otros Comparta con alguien Más Amén Y va a ver Como esa harina Y ese aceite Lo sustentan En lo que pasa Esa tribulación Alguien dirá Y que va a pasar Cuando pase Esa tribulación Si en medio De la tribulación En medio De la escasez Usted fue fiel Con el harina Y el aceite Que usted tuvo Que cree Que no le estaban Esperando Toneladas de aceite Toneladas de harina De la palabra De Dios Dios solo estaba Buscando Ver Su gratitud Su fidelidad Su amor Por lo que usted Ya Ya tiene Use lo que usted Ya tiene Y el Señor Tiene más Para usted Por pura definición Porque nuestro hombre Se renueva De día en día Lo que significa Que Dios siempre Tiene algo Nuevo Para incrementar Nuestro hombre espiritual Aquí adentro Pero primero Antes de darnos Algo nuevo Dios necesita Probar nuestro amor Y nuestra gratitud Por lo que ya Nos ha dado Cuando todo Está suave Y bonito Ahí todo el mundo Es agradecido Pero espérese A que vengan Las sequías Y las tribulaciones Amén Y que usted Tenga que Tomar agua De un río Y comer carne Que le traen Los cuervos Amén Allí es donde Dios quiere ver Nuestra gratitud Nuestra gratitud Miren Pruebe Hágalo Hágalo Y va a ver Que funciona Hágalo Y va a ver Que funciona Involúcrese Está oyendo Que están hablando De la palabra De Dios Métase en la conversación Amén O está viendo Que alguien está contando Su testimonio Métase ahí Empieza a contar Usted el suyo También Y va a ver Usted como Ahí está la harina Ahí está el aceite Lo que usted Tiene Lo va a sustentar En lo que el Señor Prepara Una nueva porción Para usted Pero sea agradecido Con lo que ya tiene De acuerdo Está claro ese principio Amén Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Miren es tan real Este principio Que alguna vez Han adivinado Ustedes Que nosotros Estemos pasando Por algún tipo De tribulación O de aflicción O de angustia Pues nosotros Sus pastores Si están bastante cerca Pues a lo mejor Si Pero si no están Tan cerca No creo que se den cuenta ¿Saben por qué? Nunca falta la harina Nunca falta el aceite Y es allí En medio de las tribulaciones Y de las aflicciones Amén Que uno echa mano De lo que uno ya tiene Esperando confiadamente Y con paciencia Y con anticipación Esa porción nueva Que viene detrás Que viene después Que viene después Amén Bueno gracias a Dios Gracias a Dios Muy bien ¿Podemos pasar A la siguiente historia? Bueno Vamos a ver ¿Dónde más hay vasijas? Ah En Segunda de Reyes Capítulo 4 Segunda de Reyes Capítulo 4 Verso 1 Y en este caso La historia involucra A Eliseo Con otra mujer Este Una mujer Que enviudó Una mujer Pobre Estas fueron Dentro de la historia De Israel Fueron épocas Muy difíciles Para la nación De Israel Pero esa dificultad Se la provocaron Ellos mismos Por haberle dado La espalda al Señor Pero en Segunda de Reyes Capítulo 4 Verso 1 Dice Una mujer De las mujeres De los hijos De los profetas Clamó a Eliseo Diciendo Tu siervo Mi marido Ha muerto Estamos hablando De una mujer Desamparada Viuda Bueno la de la primera Historia era viuda También Y tú sabes Que tu siervo Era temeroso De Jehová Y ha venido El acreedor Para tomarse Dos hijos míos Por siervos Y Eliseo Le dijo ¿Qué te haré yo? Declarame Que tienes en casa Y ella dijo Tu sierva Ninguna cosa Tiene en casa Sino Una vasija De aceite Dice Lo único Que me queda Porque ya no tengo Ni a mis hijos Los tuve que vender En el mercado De esclavos Pero dice Todavía tengo Una vasija Llena de aceite Hagamos de caso Que es transparente Ahí está el aceite Adentro de la vasija Es todo lo que tengo Él le dijo Ve Pide para ti Vasijas prestadas De todos tus vecinos Vasijas vacías No pocas Entra luego Y enciérrate Tú y tus hijos Y echa en todas Las vasijas Y cuando una Esté llena Ponla aparte Y se fue la mujer Y cerró la puerta Encerrándose Ella y sus hijos Y ellos le traían Las vasijas Y ella echaba Del aceite Cuando las vasijas Estuvieron llenas Dijo a un hijo Suyo Tráeme aún Otras vasijas Y él dijo No hay más vasijas Entonces eso es el aceite Vino ella luego Y lo contó Al varón de Dios El cual dijo Ve y vende El aceite Y paga a tus acreedores Y tú Y tus hijos Vivir de lo que quede Ahí estaba su vasija Pero no estaba vacía Estaba llena de aceite Estaba llena de aceite Y déjenme contarles Otro secreto Se los dije hace un rato Pero ¿Cuántos aquí Son creyentes Salvos Efectivamente Teniendo a Cristo Morando en sus corazones? Bueno Desde ese día Llegó el Espíritu Santo A sus corazones Porque Dios O sea El Padre No se está peleando Con el Hijo Y el Hijo No se está peleando Con el Espíritu Santo Amén Dios el Padre Dios el Hijo Y Dios el Espíritu Santo Son uno Cada uno tiene Una Ministerio Función Especial Digámoslo así Pero los tres Son uno en naturaleza Los tres son uno En poder Amén Ok Muy bien Ahora A eso Súmenle La experiencia Del bautismo Con el Espíritu Santo Ya tenemos El Espíritu Santo Adentro ¿Cuál es la necesidad Del bautismo Con el Espíritu Santo? Pues es muy sencillo Una cosa Es tener El Espíritu Santo Aquí adentro Y otra cosa Es tener El Espíritu Santo Sobre Y Jesús No dijo Pero recibiréis Poder Cuando tengáis El Espíritu Santo Adentro Jesús dijo Pero recibiréis Poder Cuando haya venido Sobre Vosotros El Espíritu Santo Amén Es una experiencia Completamente Diferente Adicional a la experiencia De la salvación Necesitamos Ser bautizados Con Espíritu Santo Y Fuego Los 120 Disípulos Del Señor Jesucristo Ya eran Salvos Cuando estaban Metidos En el Aposento Alto Entonces Porque ellos Si necesitaron Un bautismo Con el Espíritu Santo El Señor El Señor Jesucristo Mismo Fue bautizado Por Juan El Bautista En el Río Jordán En agua Y cuando Subió Y cuando subió De las aguas Juan Vio al Espíritu Santo Descender sobre Jesucristo En forma corporal Como paloma Y Jesucristo Fue bautizado En Espíritu Santo Ahora si el Señor Jesucristo Necesitó ser bautizado Con el Espíritu Santo ¿Quiénes somos nosotros Para creer que no Necesitamos ser bautizados Con el Espíritu Santo Y fuego Amén ¿Está claro eso? Pero una vez El Espíritu Santo Llega a nuestras vidas Llega para quedarse En la dispensación Del Antiguo Testamento El Espíritu Santo Iba y venía De las personas Amén Es muy claro Cuando lo vemos Iba y venía Pero en la dispensación Del Nuevo Testamento El Espíritu Santo Llega para quedarse Por supuesto Podemos resistirlo Por supuesto Podemos nosotros Este Contristarlo ¿Verdad? Claro que podemos Apagarlo Y Dios nos libre De blasfemar En contra del Espíritu Santo Pero el Espíritu Santo Llega para quedarse Entonces Si está pasando usted Por una condición difícil Como esta viuda Había muerto su marido Y el acreedor Le estaba diciendo ¿Qué tienes? Ah, tienes dos hijos Dámelos Los voy a ir a vender Miren que condición Más tremenda Amén Pero su vasija Siempre tuvo aceite ¿Saben que sostuvo A la mujer Y que la hizo pagar Sus deudas? El hacer algo Con el aceite Que tenía Amén Verter el aceite Que tenía En otras vasijas Eso hizo que su aceite Se aumentara Amén Verterlo En otras vasijas Amén Entonces Igualmente Miren No importa Cuán pobres Seamos Número uno Tenemos que verter De nuestro aceite En intercesión En adoración En adoración Delante Delante del Señor O dárselo Al Señor El Espíritu No se ha ido No se ha ido A ningún lado Usted se siente Fatal Se siente Medio muerto El Espíritu Sigue ahí No se ha ido A ningún lado Déjeme contarle algo Dios es omnipresente No lo siente Por ningún lado Porque el Señor Está trabajando Algunas cosas En usted Amén Pero no se ha ido A ningún lado Sigue estando allí Es omnipresente ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer Entonces? Su vasija Tiene aceite Para eso está Bautizado usted Con el Espíritu Santo Y fuego Amén Vierta ese aceite En oración Y en intercesión Delante del Señor Amén Viertalo en otros ¿Qué tal ayudar A otros a orar? Ay ahorita Que me siento tan mal Es cuando más Lo necesitamos ¿Quieres sentirse Un poco mejor? Vaya Y júntese con otros Y métase con los demás Y oremos todos juntos Y vertamos nuestro aceite Vertámoselo al Señor Vertámoslo En otras personas Y van a ver ustedes Cómo eso nos va a sostener Y a sustentar Hasta que Cualquiera que sea la deuda Ya ha quedado satisfecha Amén Amén Y luego ¿Qué tiene Dios para nosotros? Aceite nuevo Aceite fresco ¿Pero qué está esperando el Señor Que hagamos? Mismo principio Agradecer el aceite Que ya tenemos Y echar mano De ese aceite Amén Para demostrar nuestro amor Y nuestra gratitud Por ese aceite Que ya tenemos Y entonces el Señor Pueda venir y verter Nuevo aceite Sobre nosotros Está claro Por eso ven ustedes El énfasis Que quedamos acá Si suman el tiempo de oración El tiempo que tomamos en oración Para adorar al Señor Amén Y qué mejor que en medio De la congregación De los santos Y de los justos Porque si usted viene Así como medio cojo Un día Pues agárrese de alguien más Y dígale Préstame tus piernas Porque las mías No me están sosteniendo Y oramos todos juntos Y es una cosa maravillosa ¿Qué estamos haciendo? Echando mano del aceite Que tenemos Porque el aceite Sigue allí Amén Eso nos va a sostener Y miren En esas épocas De sequía Y de aflicción Y de tribulación No sé si su experiencia Sea similar A la nuestra Pero hay épocas En donde En donde uno estudia Su Biblia Y no es igual Que a lo que uno Está acostumbrado Ahora uno lee su Biblia Porque uno Ya se hizo El buen hábito De leerla Y porque uno sabe Que es bueno Y es provechoso Y porque uno sabe Que la palabra de Dios Es agua Así es que de paso Va a mantener Nuestra mente limpia Amén Pero ahorita No estoy obteniendo Grande revelación Bueno hay un tiempo Para eso Pero en esas épocas Usted se mete a orar Y la oración Fluye y fluye Y fluye Y fluye Y fluye Tenemos que saber Que es una balanza Y hay épocas En los que la balanza Está más del lado De la oración Que del lado de la palabra Y hay épocas En las que la balanza Está más del lado De la palabra Que del lado de la oración No se quite la vida Entienda este principio Amén Y cuando estamos pasando Por graves Tribulaciones Y angustias Por regla general La balanza Va a estar del lado De la oración ¿Saben por qué? Porque Dios sabe Que necesitamos Derramar ese aceite Amén Para que se renueve Nuestro hombre interior Y podamos ser sustentados Mientras pasa la tormenta ¿De acuerdo? Muy bien Ahí tenemos La segunda historia Con vasijas vacías Vamos a ver La tercera historia Con vasijas vacías Y vamos a regresarnos Al libro de los jueces Libro de los jueces Capítulo 6 Y estaba Desde hace ratos Esperando llegar A la historia De Gedeón Jueces Capítulo 6 Y este No vamos a ver Toda la historia De Gedeón Porque quiero irme A su vasija Vámonos a la vasija De Gedeón Vamos a quitarle El aceite A esta vasija Que dibujé aquí Y vamos a meter Adentro A ver ¿Qué tenía La vasija De Gedeón? ¿Qué tenía Adentro? Tenía una tea O una antorcha Encendida Una antorcha Encendida Ahí están Las llamas Era una antorcha Ahí está el fuego Una antorcha Encendida Eso es lo que tenía La vasija De Gedeón Cristo en nosotros Es una antorcha Encendida Amén Nuestro nuevo hombre Es una antorcha Encendida Alguien dirá Ahorita no lo veo Muy encendido Que digamos En mi vida Porque usted Está viendo Las cosas Que se ven No está viendo Las cosas Que no se ven Las cosas Que se ven Son temporales Las cosas Que no se ven Son eternas Pero usted Tiene Una llama De fuego Adentro Tenemos Una llama De fuego Adentro La tenemos ¿Sí? Entonces veamos Esta historia En este caso Fueron los Madianitas Bueno Hubo tres Que se vinieron En contra Del pueblo De Israel A ver Si los encuentro Eran Los Madianitas Los hijos De oriente Y alguien más Ah los Amalecitas Los Madianitas Los Amalecitas Y los hijos De oriente Los más fuertes Eran los Madianitas Los Madianitas Los Amalecitas Y los hijos De oriente Representan Nuestro orgullo De revelación Orgullo De redención Y orgullo De satisfacción Amén Y los Madianitas Eran los más fuertes Acá Realmente Los Madianitas Representan El orgullo De redención ¿Saben por qué? Madianitas Significa Contienda Pleitos Pleitos Esos son los Madianitas Pleito Es nuestro orgullo De redención Pleito Eso representan Los Madianitas Así es que había Había un problema Aquí con los Madianitas Pleito Entonces Bueno Pues Conocemos la historia ¿Verdad? Si no Pues vaya y refresquela Más tarde Pero Vámonos Si son tan amables Al capítulo 7 Verso 16 Jueces Capítulo 7 Verso 16 Ahora estamos en la vasija De Gedeón Y repartiendo los 300 hombres En tres escuadrones Dio a todos ellos Trompetas en sus manos Y cántaros vacíos Con teas ardiendo Dentro de Los cántaros Se llama Tenemos Este tesoro En vasos de barro Y les dijo Miradme a mí Y haced como hago yo Y aquí que cuando yo llegue Al extremo del campamento Haréis vosotros Como hago yo Yo tocaré la trompeta Y todos los que estarán conmigo Y vosotros tocaréis entonces Las trompetas Alrededor de todo el campamento Y diréis Por Jehová Y por Gedeón Llegaron pues Gedeón Y los 100 hombres Que llevaba consigo Al extremo del campamento Al principio de la guardia De la medianoche Cuando acababan de renovar Los sentinelas Y tocaron las trompetas Y quebraron los cántaros Que llevaban en sus manos Y los tres escuadrones Tocaron las trompetas Y quebrando los cántaros Tomaron en la mano izquierda Las teas Y en la derecha Las trompetas Con que tocaban Y gritaron Por la espada de Jehová Y de Gedeón Y se estuvieron firmes Cada uno en su puesto En derredor del campamento Miren que cuadro Más simpático Rompieron los cántaros Tomaron las teas Con la mano izquierda Sonaron sus trompetas Y dijeron Por la espada de Jehová Y de Gedeón Y después ¿Qué hicieron? ¿Qué más hay que hacer? Y dice Verso 21 Al final Entonces todo el ejército Echó a correr Dando gritos Y huyendo Y los israelitas Estaban así estáticos Con sus teas ardiendo Y su trompetía aquí Y de repente Todos los madridas Y salieron corriendo ¿Cuál es el principio aquí? ¿Cuántas cosas usa Dios? Pleitos Contiendas Cosas Buscando quebrar Nuestra vasija ¿Verdad? Amén Lo que pasa es que A veces nuestro orgullo Es tan grueso Que necesita Un par de martillazos Más duros ¿Pero por qué Me están haciendo esto? ¿Pero por qué Me están tratando así? Bueno Porque Dios quiere Quebrar ese vaso De barro Para que salga La luz La gloria El tesoro Que tenemos Adentro de nuestra Vasija De barro Amén Para liberar Esta Y lograr hacer Que se renueve Este Cristo Que está en nosotros Ahora Esa lámpara Que tenía Adentro La vasija De Gedeón Se llamaba Lapid Está muy chiquito Ahí ya lo ven bien Lapid Escribe así Lapid Así se llama La lámpara Que tenía Adentro La antorcha Lapid Que tenía Adentro Perdón La vasija De barro Tracemos un poquito La palabra Lapid Para entender Un poco La naturaleza De la luz Que tenemos Adentro De nuestros Vasos de barro O la naturaleza Del tesoro Que tenemos En nuestros Vasos de barro ¿De acuerdo? Vámonos A Éxodo 20 Éxodo 20 Vamos a trazar La palabra Tea Ardiente O Antorcha Que es lo que Metieron dentro De las vasijas De barro Acá en tiempos De Gedeón Y la palabra Y la palabra Hebrea Es Lapid ¿Qué clase De naturaleza Tiene este Tesoro Que tenemos Nosotros Adentro De nuestra Vasija De barro Es Cristo En nosotros Entonces Obviamente Tiene la naturaleza Del Señor Jesucristo Y de Dios El Padre ¿O no? En Éxodo Capítulo 20 El Señor Acaba de terminar De recitar Y de revelar Los diez mandamientos A Moisés Y a su pueblo Y el último mandamiento Está en el verso 17 Dice No codiciarás La casa De tu prójimo No codiciarás La mujer De tu prójimo Ni su siervo Ni su criada Ni su buey Ni su asno Ni cosa alguna De tu prójimo Entonces dice En el verso 18 Todo el pueblo Observaba el estruendo Y los Lo tradujeron Relámpagos Adivinen ¿Cuál es la palabra Hebrea? Lapid Eran antorchas Lo que había En el monte De Sinaí Era antorchas Lapid En otras palabras Esta lámpara Que metieron Adentro de ese vaso De barro En tiempos de Gedeón Fue para hacer Una demostración Del tesoro Que Dios ha puesto En vasos de barro Tiene la naturaleza De Dios El Hijo De Dios El Padre Es una antorcha Encendida Porque es pura luz Pura verdad Lo que Dios ha puesto Aquí adentro No hay ninguna Tiniebla Ninguna oscuridad Ningún error Ningún engaño En este hombre nuevo Que tenemos adentro Tiene la naturaleza De Dios Amén Todo el pueblo Observaba el estruendo Y los relámpagos O lapid Y el sonido De la bocina Y el monte Que humeaba Y viéndolo el pueblo Temblaron Y se pusieron Lejos Y esta era La gloria de Dios Sobre el monte De Sinaí Mientras Dios Les daba Su ley moral Sus diez mandamientos Así es que Esta Lámpara Que tenemos dentro Tiene la misma Naturaleza Por supuesto Que se vio manifestada En el monte De Sinaí Cuando Dios Descendió Y le reveló Su palabra Al pueblo Que otra naturaleza Va a tener Lo que tenemos Dentro Usted lo tiene Dentro Se llama Cristo en usted Amén Es pura luz Pura luz Lo que tenemos Dentro Por eso cuando Hablamos la verdad Saben que hacemos Estamos dejando salir Esta luz divina Que Dios puso Aquí adentro Ese tesoro Que tenemos En vasos De barro Cuando hablamos La verdad Cuando Saben como sabemos Si nuestro vaso Ya se quebró Si nuestra vasija De barro Ya se quebró Cuando finalmente Nos humillamos Y decimos Me rindo Entonces sabemos Que ya se quebró Cuando nos humillamos Y decimos Me rindo Entonces empieza La luz Que está aquí adentro A brillar A alumbrarnos Y empezamos A hablar La verdad De la misma manera Como la luz De Dios Alumbró el monte De Sinaí Cuando Dios Dio sus Diez mandamientos Amén Eso puso Temor de Dios En todo el pueblo De Israel Cuando vieron Los relámpagos Y todo aquello Que cree que no va A poner temor De Dios En el diablo Y en sus espíritus Cuando nosotros Empezamos a hablar La verdad Por supuesto Que si Amén Pero lo que pasa Es que el enemigo Está diciéndonos Cosas Y nuestro barro Es tan grueso Que cuesta Que se rompa Hasta que se quiebra Y nosotros decimos Me rindo Me rindo Entonces la luz Empieza a brillar Y podemos empezar A hablar La verdad Pero hablar La verdad Es poderoso Porque hay una Lámpara Lapid Aquí adentro Es la misma Lámpara Que describe La naturaleza De Dios Cuando Dios Dio su palabra En el monte De Sinaí ¿Estamos? Estoy tratando De darles Una visión Ahorita ya voy A dejar De hablar Tanto del vaso Y me voy A regresar Al tesoro Que tenemos Adentro De la vasija De barro Amén Vámonos A Ezequiel Capítulo 1 Verso 13 Esto lo vamos A hacer rápido Pero Se van a ir Con un No se van a ir Con un tesoro Se van a ir Sabiendo Que clase De tesoro Tienen adentro Ezequiel Capítulo 1 Verso 13 Y en Ezequiel Capítulo 1 Se describe A los Cuatro Seres Vivientes Que forman La carroza O el trono De Dios Amén Y aquí está Toda la descripción De los seres vivientes Y en el verso 13 Dice Ezequiel 1 13 Cuanto a la semejanza De los seres vivientes Su aspecto Era como de Carbones De fuego Encendido Y como visión De Achones Lapid Antorchas O teas Ardiendo O lámparas Eran como Achones Encendidos Que andaban Entre los seres Vivientes Y el fuego Resplandecía Y del fuego Salían Relámpagos Aquí están Los seres Vivientes Y entre Los seres Vivientes Habían Como Lámparas Lapid O antorchas O achones Encendidos Dice Que se paseaban Por entre Los seres Vivientes Y de allí Salían Relámpagos Dice Relámpagos Amén Ahora Alguien dirá Bueno Eso está Muy interesante Pero yo no Tengo nada Que ver Con los seres Vivientes Esto es Si usted Todavía cree Que los seres Vivientes Son ángeles ¿Cómo explica Usted a los cuatro Seres vivientes En el libro De Apocalipsis Capítulo 4 Cantando Señor te damos Gracias Porque nos has Redimido De toda Lengua Linaje Pueblo Y nación Y nos has Hecho para Nuestro Dios Reyes y Sacerdotes Y reinaremos Sobre la Tierra No son Ángeles Son Gente Son Vencedores Que ya están Allá Arriba Son Personas De Creaciones Anteriores Que llegaron Al trono Y si ellos Pudieron Sin la Revelación De Jesucristo Que tenemos Nosotros Hoy Cuanto Más Nosotros Teniendo La Revelación Y teniendo A la Persona De Jesucristo Esa Antorcha Encendida Esa Lámpara De Fuego Ese Achón De Fuego Adentro De Nosotros Amén Entonces Es notable Porque Ahí están Los seres Vivientes Y que Cosa Es notable Entre los Seres Vivientes Esta Tea Ardiente Que se Mueve Entre Ellos Amén Un día Dios Va a Acabar Con Nuestro Vaso De Barro Dios Va a Acabar Con Nuestro Vaso De Barro Y Saben Que Se Va a Ver Por Toda La Eternidad Esa Tea Ardiendo Que Tenemos Adentro Eso Es Lo Vamos A Ser Como Los Seres Vivientes Y Cuando La Gente De Los Pueblos Que Serán Creados Salmos 102 Amén Nos vean A nosotros Que van A ver Una Visión Como De Hachones Encendidos Una Visión Como De Hachones Encendidos Y Vamos A Llegar A Ellos Con Nuestro Testimonio Porque Libro De Efesios Capítulo Dos Dice Claramente Que Nosotros Vamos A A A Enseñarle Abundantes Riquezas De La Grasa De Dios Para Con Nosotros Entonces Cuando Vean Esos Hachones De Fuego Saliendo De Nosotros Vamos A Decir Si Yo Solo Era Una Vasija De Barro Pero El Señor Tuvo Misericordia Y Depositó Un Tesoro Entre Esta Vasija De Barro Lo Que Ven Ustedes Hoy Es El Tesoro La Vasija De Barro Quedó Convertida Transformada Conformada A Imagen De Cristo Ustedes Lo Que Ven Es El Tesoro El Tesoro La Lámpara Encendida Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Ya No se Enfoque Tanto En Su Vasija De Barro Enfóquese En El Tesoro Que Está Adentro Amén Gracias Jesús Ahora Espéreme Que No He Terminado Daniel Capítulo 10 Verso 6 Daniel Capítulo 10 Verso 6 Gracias Señor Ahora En Daniel Capítulo 10 Verso 6 Tenemos Una Visión Del Arcángel Gabriel Que A Daniel Y Daniel Capítulo 10 Verso 6 Daniel 10 6 10 6 Y aquí Está Este Varón Vestido De lino Ceñido Sus lomos De oro De ufaz Es Gabriel Al que Está Describiendo Aquí Y el Verso 6 Dice Su Cuerpo Era Como De Berilo Y su Rostro Parecía Un Relámpago Y sus Ojos Como Antorchas Lapid Antorchas De Fuego Ahora Porque Los Ojos Del Arcángel Gabriel Son Como Antorchas De Fuego Adivinen Sobre Que Tiene Puesto Sus Ojos El Día Entero Por Todas Las Eternidades Desde Que Fue Creado En La Lámpara De Fuego En La Lámpara De Fuego Amén Ponga Usted Sus Ojos En El Hombre Interior Ubíquese En Su Hombre Interior Y Sus Ojos También Van A Dejar De Ver Las Cosas Que Se Ven Las Cosas Temporales Y Sus Ojos Porque Usted Va A Tener Los Ojos Puestos En Su Hombre Interior En Cristo En Usted Amén Como El Arcángel Gabriel Gracias Jesús Génesis 15 17 Un Par De Citas Más Y Los Dejo Ir Amén Gracias Jesús Están Teniendo Una Visión De Lo Que Significa Cristo En Nosotros Amén Génesis 15 15 17 Cuando Llegó El Momento De Hacer Un Pacto Dios Con Abraham Dios Le Dijo A Abraham Trae Los Animales Trae El Sacrificio Divídelo En Partes Vamos A Hacer Un Pacto Berit Y Vamos A Pasar En Forma De Ocho Por Entre El Sacrificio Dividido Y El Pacto Va A Quedar Sellado Y Firme Para Siempre Amén Y Nada Va Poder Actuar A Favor O En Contra Del Pacto Ya Es Un Hecho Ya Es Una Cosa Establecida Pero Sabes Que Abraham Mejor Tú Vete A Dormir O sea Yo Voy A Cumplir Mi Parte Del Pacto Pero Tú Eres Un Ser Humano Finito Mortal Imperfecto No Estoy Loco Tampoco Abraham Pretendiendo Que Tú Un Ser Humano Cumplas A Cabalidad Tu Parte Del Pacto Vete A Dormir Cuando Llegó El Momento De Pasar Por Entre Verso 17 Dice Y sucedió Que Puesto El Sol Y Ya Oscurecido Se Veía Un Horno Humeando Y Una Antorcha De Fuego Lapid Que Pasaba Por Entre Los Animales Divididos Ahí Estaba El Padre Y Ahí Estaba El Hijo Y El Padre Ese Día Hizo Un Pacto Con Su Hijo Y Le Dijo A Tu Simiente A Ti A Ti Te Voy A Entregar Solo Métete Adentro De Esta Tierra Y Toda La Tierra Que Pise La Planta De Tus Pies Va A Ser Tuya ¿Cuál Es La Garantía Dios Santo El Día Que Cristo Llegó Al Corazón Llegó A Nuestro Corazón Una Antorcha Encendida Que Hizo Un Pacto Con El Padre Amén Esa 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 Nuestra Lámpara Por Eso A Gedeón Le Dijo Mete Una Antorcha Lapida Dentro De La Vasija De Barro Quiero Explicarles Cómo Funcionarán Las Cosas En La Dispensación Del Nuevo Testamento Con Los Creyentes Y La Clase De Tesoro Que Voy A Poner Adentro De Sus Vasijas De Barro Amén Muy Bien Este Oigan Este Isaías 62 1 Isaías 62 1 Isaías 62 Verso 1 Vamos a leer Este Todos En Recio Les Parece Este Es Demasiado Emocionante Isaías 62 Verso 1 Isaías 62 1 Lo Tenemos Muy Bien La Primer Palabra Es Por Vamos Por Amor De Sion No Callaré Y Por Amor De Jerusalén No Descansaré Hasta Que Salga Como Resplandor Su Justicia Y Su Salvación Se Encienda Como Una Antorcha Lapid La Palabra Salvación En Hebreo Adivinen Cual Es Yeshua Yeshua En Nosotros Es Una Antorcha Lapid Esta Antorcha De Fuego Que Está En Nosotros Es Yeshua Es Salvación Tenemos Salvación Adentro La Salvación Llegó Desde El Día De Nuestra Salvación El Día Número Uno Vino De Afuera Pero Adivinen Que Tenemos Salvación Adentro Esa Es La Naturaleza De Yeshua Adentro El Señor Jesucristo Entonces Uno Aprende A Orar Un Poco Diferente Cuando Uno Entiende Esto Y Uno Hay Cosas Que Uno Dice Señor Sálvame De Esto Verdad Sálvame De Mí Mismo Saben Que Uno Aprende A Orar De Otra Manera La Salvación Ya Está Allí Entonces Uno Dice Señor Gracias Por La Manera Como Me Vas A Salvar De Esto Porque La Salvación Ya Está En Mi Mi Ser Obra Tu Salvación En Mi Completa Tu Obra Porque Esa Lámpara Lapid Que Se Llama Salvación Está En Mi Y En Usted Amén Amén Ahora Solo Una Cosita Más Vámonos A Job Y Ahora Si Los Dejo Ir Después De Esto Tengo Que Hablarles De Leviatán Porque Tampoco Tiene Que Ser Tan Alegre Todo ¿Verdad? Pero El Final Es Muy Feliz Porque Oigan Esto A Ver Leviatán Capítulo 41 Este Es Job Job Capítulo 41 Job Capítulo 41 Vamos A Leer Bueno Leamos Verso 19 Verso 19 Job 41 ¿Saben Por qué Es Tan Latoso Leviatán? Alguien Dirá ¿Y Quién Es Leviatán? Esa Cosa Que Está En Su Mente Y Le Da Tanta Lata ¿Y En qué Momento Se Me Metió A La Mente? Pregúntele A Adán Y A Eva Ellos tuvieron La Culpa La Serpiente Antigua Amén Job 41 Verso 19 Dice De su Boca Salen Lapid Achones De Fuego Centellas De Fuego Proceden De sus Narices Sale Humo Como De una O Caldero Que Hierve Su Aliento Enciende Los Carbones Y De su Boca Sale Llama La Serpiente Se Robó Este Fuego De Dios Si Me Escuchan Yo ya No Me Oí La Serpiente Se Robó Este Fuego De Dios Amén Por Eso La Serpiente Es Capaz De Llenar Nuestra Mente Con Toda Clase De Argumentos Que Nos Derriban Nos Deprimen Nos Enojan Nos Desesperan Y Nos Tiran En El Polvo Amén Entonces por eso dice Pablo en el libro de Efesios Yo estoy orando para que Dios les dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios Para que alumbre los ojos de su entendimiento y sepan Sepan que es lo que ya tienen adentro El leviatán viene con esta antorcha de fuego robada a tratar de encender toda clase de fuegos en nuestra mente ¿Saben que tenemos que hacer? Dejar brillar nuestra luz y saber que nosotros tenemos la verdadera luz adentro Hable la verdad, hable la verdad que sabe, saque de su tinaja el aceite que tiene ahí, el harina que tiene allí La luz, la lámpara de la verdad que tiene allí y con una palabra de verdad que salga de su boca Le prometo que usted va a callar todos los argumentos y todas las falsedades del leviatán Pruébelo, funciona, tenemos la luz verdadera aquí adentro Esta lámpara lapid, amén Ahora más adelante vamos a volver a enfocarnos en nuestra vasija de barro Porque tenemos que entender lo importante que es que esta sea quebrantada Pero ahora ya sabemos que clase de luz tenemos adentro, amén Bueno ahora si ya no tengo más tiempo, aprendimos algo, si podemos darle toda la gloria al Señor Gedeón solo tuvo que quebrar su vasija y sacar su antorcha y quedarse quieto, amén Lo demás lo hizo el Señor y es obvio el principio porque cuando sonó su trompeta Eso es figura de hablar la verdad, hablar la verdad y Dios le dio la victoria, amén Así es que vamos a bendecir al Señor por lo que tenemos, por lo que ya tenemos Gracias Jesús y vamos a cantar otra vez este como se llama la canción vieja que siempre se me olvida Hay poder, hay poder pero vamos a enfocarnos no solo en Cristo a la diestra del Padre Sino en Cristo aquí adentro y va a cobrar totalmente otra luz este canto de hay poder No, no es hay poder ¿Quieres ser salvo de tu alma? Ah si si es hay poder, ok si es hay poder Bueno vamos a orar Padre en el precioso maravilloso nombre de Jesucristo Te damos gracias Padre Santo por haber enviado a tu Hijo a nuestra vida, a nuestro corazón Señor Padre Santo gracias por el nuevo nacimiento Señor Jesús gracias por haber venido a nuestros corazones, haber creado un hombre nuevo Señor haber limpiado Señor Dios una parte de nuestro corazón para poder depositar allí esta semilla Señor Gracias por darnos perdón de pecados, vida eterna, vida nueva y gracias por esta lámpara, esta antorcha de fuego Que has puesto dentro de esta vasija de barro, gracias Señor Dios por el tesoro que tenemos en nuestras vasijas de barro Te damos gracias porque eso nos ayuda a entender mejor Señor que nosotros solo somos ese barro Señor Pero tú el eterno, el todopoderoso, el omnipotente moras en nosotros Ayúdanos a enfocarnos no en las cosas que se ven, ayúdanos a enfocarnos en lo que no se ve Ayúdanos Señor Dios a procurar la renovación de nuestro hombre nuevo todos los días Ayúdanos a vaciar nuestra vasija todos los días en la palabra, en oración Ayúdanos Señor Dios todo el tiempo a adorarte, a interceder Señor Dios A verter nuestro aceite y ayúdanos a hablar la verdad todo el tiempo Dejando así brillar nuestra antorcha de fuego que tenemos dentro Bendito Señor, bendito Señor ayúdanos a dejar brillar esta luz delante de los hombres Bendito Dios a través de nuestra conducta, nuestra conversación, nuestras obras Y oramos Señor Dios lo que debas quebrantar nuestro barro quebrántalo Padre Te damos permiso Señor, hazlo Señor Padre para que nuestro nuevo hombre crezca, se renueve, se fortalezca Se manifieste y toque a otros Padre para gloria de tu nombre Gracias por tu palabra, gracias por hablarnos, por instruirnos, por enseñarnos la verdad de lo que tenemos en Cristo Jesús Gracias por Cristo Jesús Señor nuestro, te damos toda la gloria en el nombre de Jesús Amén, amén Gracias Jesús, gracias Gracias Jesús Gracias, gracias Jesús, gracias Señor Jesús